Un sueño hecho realidad. Llegar al aeropuerto vestida con la ropa de selección mexicana siempre es motivo de orgullo porque la gente te voltea a ver y ponen atención a otras mujeres que están jugando fútbol. Hola, incondicionales. Vamos a Costa Rica para jugar a esta fútbol del mundo. Campeonas de nuevo. A contra el salario. Lo que me transmite todo el equipo, no solo jugadoras, sino todos los miembros que forman parte de él, es mucha confianza en que vamos a cumplir un sueño, que vamos juntas a cumplir un objetivo y sobre todo que vamos día a día. Día a día estamos sumando para ese gran objetivo que tenemos. La gente del Estado siempre nos apoya. Somos una gran familia que Anita ha conjuntado y todos venimos muy motivados, todos participamos, todos nos ayudamos y tenemos siempre que poner el ejemplo a las chicas de que somos un gran grupo y siempre pedimos que todos nos tenemos que ayudar. El saber que es un mundial me está volviendo loca en el aspecto no de, no hacia lo malo, sino de emoción. En este caso, el estar escoltada por FIFA, estar escoltada por policías, recibir recibida por gente que ya está esperando y sabe lo que vas a hacer, es otro nivel de, yo digo que de recibimiento. Cada quien yo creo que viene con un sueño de hacer algo más, todo es muy diferente. Entonces yo creo que más que nada lo que venimos a hacer es exactamente a tratar de aprender más de los compañeros y de una u otra forma también de las jugadoras, que ellas también nos dan esa experiencia. Queremos quedarnos aquí 30 días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes y cada uno de este puerto técnico para que nos quedemos aquí 30 días? Hay que soñar en grande y venimos por todo, porque dejamos familia, dejamos muchas cosas en el camino para estar aquí hoy. Así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Gracias. 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 Gracias.